¡Esto es Carámbulo! ¡Eso! Volvimos. Muy bien, ya fueron al baño, tomaron un vaso de agua, se prepararon, se alistaron para la pregunta que tiene Pedro García en este bloque. Música de polémica, por favor, que la va a repetir. Adelante, Pedro. Contextualiza. El manual de estilo supone la acertación de ciertos pilares, ¿no? Entiendo, son seis pilares, que son los que definen lo que es el manual de estilo. Entre otras cosas, buen pie, por decirlo de una manera, para decirlo en fácil. Para agarrar una que sea de dominio público. Cristal tiende a jugar bien, quiere jugar bien. Pretende. Pretende jugar bien. No siempre se puede, pero la pretensión ya es un avance, ¿no? Sobre eso quiero que nos converses, sobre esa pretensión, ¿no? Y cómo la piensan hoy día aterrizar y proyectar en el tiempo. Mira, sí, te puedo hablar algo de eso, pero definitivamente los que han creado ese estilo, y lógicamente nosotros ya lo estamos revisando, lo estamos revisando, es la palabra correcta, creo, porque no quiero ser un poco impreciso, pero definitivamente el gerente deportivo, y el exgerente deportivo, que hoy es gerente general, han trabajado mucho en ese estilo de Sporting Cristal. Porque han estado mucho tiempo en el club, conocen el club, conocen el estilo de juego, entonces ellos y en cualquier momento podemos conversar más a detalle sobre esa identidad, pero definitivamente lo que se quiere lograr es un juego fluido, salida de balón, un juego no necesariamente vistoso, pero también presión alta, moderno. Entonces, hay conceptos que ellos van a manejar bastante mejor que yo, porque, como te digo, yo no soy el especialista deportivo, ¿no? Nosotros lo principal es que venimos a dar ese soporte, esa continuidad, esa confianza en las personas, conocemos bastante a las personas que están adentro, y podemos garantizar su calidad personal y su capacidad profesional, ¿no? Y eso es lo que ya después, en otras áreas y en otros aspectos, venimos a darles ese soporte que ellos necesitan, ¿no? Entonces, sí, podremos conversar de esto, y hay mucho que conversar, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, tú adhieres a esa idea, o sea, el día que dijiste, bueno, me interesa Cristal como proyecto, porque ustedes están trabajando hace cinco meses en esto de la posible compra. O sea, cuando viste el primer paso, entre las cosas que te parecían interesantes en el club, era que existiera un perfil de juego, una idea establecida, una identidad detrás de la cual iban todos los equipos de Cristal, porque Cristal en menores también intenta jugar de esa manera. En algunos casos sale bien, en otros no sale bien, porque esto es fútbol, y finalmente es así, pero, digamos, no estás comprando, a ver, para llevarlo a otro ejemplo, estás comprando algo que funciona, que funciona bien, que es perfectible, que es mejorable, pero, digamos, no llegas, y esto no es tanto para mí, sino para el resto de la gente, a cambiar algo que funciona, sino a mejorarlo simplemente, ¿no? Sí, no, y definitivamente hay una creencia, hay una convicción del estilo de juego, ¿no? Porque, como bien dices, nosotros sabíamos a lo que estábamos entrando, ¿no? Y hemos trabajado en estos cinco meses muchísimo, ¿no? Y hemos aprendido en el proceso muchísimo también, para justamente estar preparados para un momento como este, ¿no? Y sí, sí creemos en el estilo, creemos en las personas que están manejando este estilo, en los que han formulado este proyecto, y para eso estamos, pues, para darle todo el apoyo en ese sentido, ¿no? Y la confianza, porque finalmente nosotros sabemos también de que es muy importante esa identidad, ese estilo, pero también es muy importante que haya grupo en el fútbol, que hay unión, que haya confianza en el equipo, y viceversa, ¿no? Tanto de arriba para abajo, de los jugadores, y eso es creo que Cristal, hoy en día, es un ejemplo en ese sentido. Después de toda la inestabilidad que se ha vivido este año, después de todos los problemas que han tenido, ¿no? Que en el fútbol, lamentablemente, no puedes controlar todo, y a pesar de eso, es puntero el acumulado, ¿no? Y eso realmente es un punto a destacar, más allá de cualquier inconveniente que haya podido surgir en este año, ¿no? Ahora, para que las cosas mejoren, tú mismo lo has mencionado, ¿algún cambio tiene que existir? O una evolución, llamémoslo así, mi pregunta sería, ¿de qué manera o qué cambios va a haber de parte de Innova Sports con el club para que todo siga creciendo? ¿Y cuáles de estos cambios habría que decirle, por ejemplo, al hincha que tienen que confiar, que todo es para adelante, que todo es en favor del crecimiento del club? ¿Tienes algunos puntuales en mente? Mira, definitivamente, el proyecto formativo va a ser una de las prioridades. Hoy en día, la inversión o el presupuesto que se tiene es el 10% del presupuesto total de la institución, y la idea es llegar a niveles del 15% aproximadamente en los próximos dos o tres años. Y luego, yo creo que hay mucho valor por generar en todo el aspecto del hincha, en toda la experiencia que vive el hincha en el espectáculo deportivo. Hay mucho valor por generar en la parte también de transferencias de jugadores. Creo que han hecho un muy buen desarrollo de captación, un muy buen plan a nivel nacional, como hablábamos antes. Ahí también nosotros podemos aportar mucho porque hemos trabajado mucho en la base. Y últimamente, en los últimos años, hemos trabajado mucho también a nivel nacional, porque tenemos un campeonato que han participado más de 10.000 niños en ocho regiones del país. Hemos, desde hace 10 años, que tenemos más inclusive, que tenemos un portal que justamente pionero en toda la cobertura del fútbol de menores a nivel nacional. Y después, bueno, ha venido todo el proyecto de AGREF, que gestiona el talento de jóvenes talentosos, y que ahí también ha habido todo un desarrollo, que hoy vemos ejemplos o es producto, o el producto lo vemos hoy defendiendo los colores de una selección nacional y aportando finalmente al fútbol peruano. Entonces, toda esa parte de desarrollo la vamos a poner en pleno servicio de Sporting Cristal. Toda la parte de la colocación de futbolistas, toda la parte del mercado, que es otra parte muy importante, porque finalmente lo deportivo es la base para que todo lo demás pueda generar. Si hay un buen espectáculo deportivo, si tienes buenos jugadores, si formas buenos jugadores, tienes derecho de televisión, tienes merchandising, tienes más simpatizantes. Entonces, ese círculo vicioso es el que vamos a tratar de incentivar y estar muy encima, porque, como bien decía Diego, es un club que tiene las bases, tiene los cimientos, que el trabajo, ya hay mucho trabajo que se ha venido haciendo muy bien y ahora lo que se necesita es ajustar tuercas, darle alineamientos, darle una estrategia y hacerlo sostenible, que no dependa de una multinacional que ha hecho muy bien las cosas y ha hecho mucho por el fútbol peruano, porque mira lo que es Sporting Cristal hoy en día. Hay una institución con tanto prestigio, con tanta historia y definitivamente es gracias a toda esta inversión. Pero ahora, Bacus, en determinados momentos, decidió vender el club y para Bacus no hay sustituto. No iba a venir otra empresa, no hay muchas empresas en el Perú, te diría que hay muy pocas, que lo puedan reemplazar y que quieran invertir como lo ha hecho Bacus hace 60 años en el fútbol peruano. Entonces, ellos, ¿qué dijeron? Tenemos que encontrar a un grupo de personas, a un grupo de empresas o a una empresa que realmente tenga capacidades para venir y generar valor, porque nadie me va a reemplazar. Y eso hicieron. Fueron al mercado, trataron de encontrar a personas, a un grupo o no necesariamente empresas, inclusive hubieron iniciativas de poder juntar a distintos grupos para que puedan hacer fuerza y puedan dejarle el club a personas que sean profesionales, que tengan cierta experiencia en el rubro y lo puedan finalmente potenciar. No a base de abundancia en recursos, sino a base de trabajo, generación de valor, de capacidades desarrolladas en el rubro y así sucesivamente. Ahora, Joel, hay un punto bien importante en el tema de Agref, ¿no? O sea, hay dos cosas que me gustaría aclarar. La primera es, si no me equivoco, Gianfranco Chávez, Tabar y Pacheco son jugadores de Agref. Sí. Explícanlo de Agref, por favor. Agref es la empresa de representación que también es, Innova es, es accionista, dueña. Correcto. Entonces, cuando uno es empresario y a la vez club, puede haber un conflicto en una operación, porque finalmente la idea de ambas partes es sacar la mayor cantidad de dinero para cada uno. Este, el empresario trata, además hay tres partes, el futbolista, el empresario y el club. No siempre es, un negocio es win-win-win, todos ganan, es difícil, es el negocio ideal, pero no siempre se da así. ¿Cómo garantizarle al hincha de Cristal de que ustedes, siendo Agref y siendo también Cristal, le van a dar prioridad a que el que más saque de una operación, que no son muchas las que se dan en el fútbol peruano, no es que se venden 100 jugadores al año, va a ser para Cristal y no va a ser necesariamente para Agref. Esa es la primera parte de un tema que me parece sensible. Y lo segundo es, si yo soy empresario, por ponerte un ejemplo, ¿quién compite con Pacheco el puesto? Brandon Palacios. ¿Cómo yo me quedo tranquilo teniendo un jugador en el club que lo represento, o sea, cuando compite con un jugador que es de Agref, ¿cómo yo me quedo tranquilo poniendo a mi jugador en cristal y no sintiendo, no, le van a dar prioridad al jugador de Agref por encima del jugador mío? Me parece que son cuestiones que el mundo del fútbol puede plantearse como interrogantes y sería bueno que las aclares, ¿no? Sí. Mira, con respecto al primer punto, a ver, de hecho, finalmente, cuando, y tú lo sabes bien, Diego, vendes a un jugador, sí, definitivamente, hay comisiones, hay un representante, en ese caso, en ese escenario, porque nosotros hemos analizado todos los escenarios posibles precisamente para encontrar la reestructura correcta, que darle tranquilidad al hincha de Sporting Cristal, darle tranquilidad al fútbol peruano en general, que se hagan las cosas como corresponden y bien hechas, ¿no? Entonces, en el primer escenario, nosotros no vemos ningún conflicto de interés. ¿Por qué? Porque finalmente es un grupo empresarial que tiene una misma caja y si entra por comisión o entra por, este, por venta de derechos federativos o económicos, va a terminar siendo lo mismo y al final nosotros tendríamos que equilibrar para que se mantenga el modelo sostenible. No sé si me explico. Finalmente, ¿no? Este, en un caso como ese, nosotros vamos a tratar de generar el máximo valor posible y que si el jugador se puede vender por más de lo que vale, vamos a tratar de hacerlo y sacar ganancias por todos los lados porque finalmente va a terminar beneficiando al club principalmente, ¿no? Entonces, eso por el lado, por el escenario uno. En el caso del escenario dos, sí, ahí van a haber escenarios en los cuales se pueda prestar a que haya cierta prioridad por cierto jugador porque hay precisamente ciertos intereses, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando para poder hacer una reestructura, una reorganización de tal manera que no se den esos casos y no estemos expuestos a que se pueda comentar porque finalmente nosotros tratamos de hacer las cosas bien, somos profesionales, si bien lo vamos a dividir y está dividido porque nosotros siempre hemos trabajado bajo divisiones muy marcadas, ¿no? También entendemos de que se pueda prestar a cierta suspicacia. Entonces, ahí es donde vamos a tomar acciones y medidas para poder reorganizar esto y darle la tranquilidad sobre todo al hincha celeste.